Para Diego la canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Te extraño Te extraño más Yo te extraño mucho más Imaginate que luego de Mamá Escucho borroso Skipper ¿Estás bien? Me voy a matar Que harta me tienes Que harta me tienes Mira quien lo dice Tan apegado a tus juguetes Que tanto aguantaría sin uno de ellos ¿Quieres que me ponga rudo eh? Probablemente tanto como tu resistirías Sin tus deportes Stacy ¿Cuántos has practicado solo esta mañana? Nadie te preguntó Nadie te preguntó Bueno Barbie ¿Cuántas veces has hablado hoy con Ken? ¿Podrías ser más específica? ¿Quieres decir llamadas, mensajes, correos electrónicos o por tus siglas? Todo voy claro Todo eso que es Oigan ¿Qué tal si intentamos resistir un día entero Sin nuestras cosas favoritas? Quien dure más es la ganadora ¿Y las perdedoras? Las perdedoras harán las tareas de las ganadoras Una semana Es un trato Es un trato Pan comido Ah, creí que la teníamos segura Hola Barbie Ya basta De estupideces Barbie no esta aquí Esto va a ser muy sencillo Barbie Hola Ken Barbie dice que la llames Como unas cien veces Entendido Un paquete para Chelsea Roberts Mi unicornio de pelpa del mes Con eso debe bastar No vale o que eso ¿Qué vamos a hacer? Si no puedo verlo No sentiré la tentación Si no puedo verlo No sentiré la tentación Barbie 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 Pi 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 No sé cuánto más pueda aguantar Y tarde o temprano Ken se abrirá camino A través de las paredes De plástico reforzado De la mansión Pi 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 La piscina está vacía Pi 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 ¡También te extraño! ¡Me rindo! Yo también me rindo. Guau, Skipper. ¿Quién diría que serías la única en mantenerse? ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¿Skipper? Ah, Skipper. Solo soy como cualquier... ¡Gracias por ver el video!